hola buenas noches nuevamente volvemos para grabar un vídeo tomamos un descanso luego del éxito que tuvieron los vídeos de las cervezas y ahora venimos con una hamburguesa podemos a mcdonald para probar la grand tasty turbo bacon y por si quedaba alguna duda con bacon vamos a ver qué nos ofrece podemos pedirla en dos versiones con dos medallones o tres medallones en este caso es la triple esta hamburguesa en combo con papas y gaseosa sale mil 440 pesitos que es lo que trae tenemos lechuga cebolla salsa tasty tomate cheddar medallón de carne tenemos bacon en tiras bacon triturado como se podrán imaginar acá se ve porque se llama turbo el pedazo de hamburguesa boludo lo que es esto último bocado se siente ese turbo bueno ya terminamos de comer la grand tasty turbo bacon mi opinión al respecto es una buena combinación me gusta la combinación que tiene la carne la cebolla la lechuga me gustó mucho el tomate el tomate estaba bastante durito pero ese bacon extra le da ese gusto poderoso que necesitábamos en la hamburguesa es llenadora es muy llenadora por ahí yo hubiera ido más por una doble y no tanto por la triple pero bueno queríamos mostrarles a ustedes cómo eran esos mil 440 pesitos así que nuestro humilde opinión es una hamburguesa recomendada si ya probaste esta hamburguesa dejarnos tu opinión al respecto si te dejan de probarlo no te olvides dejarnos un picante seguimos en instagram que estamos cerca de llegar a los 100 mil seguidores en instagram y no te olvides suscribirte a nuestro canal si todavía no te hiciste porque estamos por llegar a los 7 mil millones de suscriptores así que luego de este vídeo luego de concluida esta carta de hamburguesa nos vamos a un breve descanso quizás en algún momento volvamos tras el éxito de este vídeo nos vemos